Con su venia diputado presidente, señor secretario de Hacienda y Crédito Público, compañeras y compañeros, ha sido ampliamente expuesto el crecimiento económico insuficiente, inequitativo e inestable que prevalece en nuestro país. Es evidente que las reformas del Pacto por México no han dado fortaleza a la economía. En nuestra nación, año tras año, emergen millones de damnificados, víctimas de la política económica, los fenómenos naturales, manifestaron con su venia la precariedad de un modelo económico que profundiza la desigualdad entre los mexicanos. Por lo anterior, ha sido ampliamente expuesto el crecimiento económico insuficiente, inequitativo e inestable que prevalece en nuestro país. Es evidente que las reformas del Pacto por México no han dado fortaleza a la economía. En nuestra nación, año tras año, emergen millones de damnificados, víctimas de la política económica. Por supuesto, los fenómenos naturales manifestaron con mayor cruzado la precariedad de un modelo económico que profundiza la desigualdad considerando que se estiman necesarios más de 300 mil millones de pesos puntuales para rescalar a las familias afectadas. Para ello, entre otras cosas, hace falta detallar una sinergia diferente. Por ejemplo, las zonas económicas especiales deben ayudar a la reconstrucción de lo referente a las facilidades e incentivos que se otorgarán en el centro y sur del país. Por supuesto, además de destinar con seriedad ISR, recursos públicos suficientes, esto en el presupuesto dos mil diecio cuarenta y dos de la ley arriba citada, considerando y treinta y seis de sus reglamentos vinculados al artículo treinta de la ley de ingresos para rescatar a las familias afectadas. Pregunto, señor secretario. Para ello, entre otras cosas, hace falta detallar en el presupuesto de gastos fiscales dos mil diecisiete y por qué no se incluyó este dato en el presupuesto año y el próximo, lo referente a las facilidades e incentivos que se otorgarán en dos mil dieciocho, también se deben revelar los beneficios sociales y económicos asociados a cada uno de los gastos fiscales, acreditar la sustentabilidad de la renuncia recaudatoria y dejar en claro que no se trata de crear simples paraísos fiscales. Pregunto, señor secretario, cuáles son los beneficios sociales y económicos asociados a cada uno de los gastos fiscales en función de las tres zonas económicas especiales creadas hasta hoy, la renuncia recaudatoria. Según los ajustes hechos por los dos mil diecisiete, las zonas deben cumplir su compromiso humano, también se deben revelar los beneficios sociales y económicos asociados a cada uno de los gastos fiscales, acreditar la sustentabilidad de la renuncia recaudatoria y dejar en claro que no se trata de crear simples paraísos fiscales. Pregunto, señor secretario, cuáles son los beneficios sociales y económicos asociados a cada uno de los gastos fiscales, en función de ellos, tiene sustentabilidad de la renuncia recaudatoria en beneficio de algunos ajustes hechos por los legisladores y qué impacto tendría en las zonas económicas especiales, social, urbano, productivo y ambiental, así como retribuir los beneficios fiscales, mejorando la calidad de vida y la economía familiar. Esto será una realidad destinados al diseño, a pobreza y la brecha y promoción de la política pública para el desarrollo de zonas económicas especiales. ¿Qué experiencias internacionales se están recuperando para que el esquema de implementación maximice el gasto y la inversión pública en estas zonas y cómo se desplegará la gobernanza en la formación de capital? Pregunto, señor secretario, la eventual salida de los Estados Unidos del tratado de libre comercio de Norte América. Los recursos visibles en el presupuesto de ingresos de la federación para 2018, destinados al diseño, aplicación, fomento y promoción de la política pública para el desarrollo de zonas económicas especiales, son insuficientes. En atención a ello, se debe abundar y especificar sobre los montos del gasto y la inversión pública en estas zonas y cómo se desplegará la gobernanza en la formación de capital. Pregunto, señor secretario, ¿a cuánto asciende la inversión pública que se va a movilizar para cumplir las obligaciones derivadas de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales? Quedo atento a sus respuestas. Gracias. 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 Gracias.